Estamos a puertas del estreno de la película Planta Madre, una película que se grabó en la selva, maravillosa. Hemos decidido venir a buscar un pedazo de la selva aquí en Lima. Y llegamos al mercado de surco porque estábamos buscando un rinconcito de la selva. Vamos a hacer el reto del Juane. En homenaje a la selva peruana vamos a hacer un reto del Juane. O sea, pero tengo que traer a mi mamá porque ella es de la selva. Ven aquí, mami. Es un plato típico de la selva peruana. Maduro. Reparadora de Juanes exquisitos. Así que me va a decir. Bueno, estamos en Gustitos Loretanos. Nos vamos a brisas del Ucayali. Dios santo. ¿Es la primera vez que te comes un Juane? No, un montón. Ahora estoy en las brisas del Ucayali de Vicky. Me transformó totalmente a la selva. Bueno, una forma de ir a la selva ahora es yendo a las salas de cine a partir del 13 de agosto para ver Planta Madre. Y ahí ustedes van a sentir que están pasando un viaje a nuestra selva peruana. Venga, por favor. Entonces, ¿quién se tiene el premio? El ganador es Prisas de Ucayali de Vicky. La espero en el estreno de la película. ¡Nos amantes! ¡Y tenemos la prueba!